Música Hola muy buenas, estamos aquí en otro vídeo de Youtubers Live y vamos a seguir con la vida de Naida Vamos a ello Vamos a ver si consigo más suscriptores Muy bien A ver, hay que estudiar La fecha del examen es el 31 Y no hemos hecho nada Vamos a hacer primero el examen Vamos a estudiar Estudiar, que también la mamá no nos regañe A ver, regalos Recompensas Vale, hay que comer y dormir Has perdido sus gestores Pues bueno Saludo molón Venga, va cariño duerme Come Mira, mira que miedo me da la mamá Y después vamos a un nuevo juego Lo cogemos Este No sé, me mola Venga A ver como come Ay mira como come aquí Ahí vamos, venga Venga Vamos a crear un vídeo Capítulo 2 Venga, vamos a la faena Saludo con la mano Saludo con la mano Saludo con la mano Saludo con la mano Que no hay otra A ver, pantalla de cargando interactiva Comentario sin gracia El juego se bloquea El juego se bloquea Bueno Una expresión de felicidad No Una mirada asesina Ya Ya Uy, que corto se me ha hecho Venga Ay, todavía fallo Vamos a ese enfoque A corregir Venga Eh, un 62 Mira, récord, récord, récord Venga Nada No hago ni ver No está tan mal El guión El guión se resiste Como este Como en la vida real Venga Pues vamos A trabajar Venga Cuatro horas Vamos a limpiar Casi, casi Como en la vida real Ay Ahora vamos a estirar Venga 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 Venga, deprisa Ahora vamos a dormir Si Si es que es solar 12 A ver como va Tenemos estas amistades Y este Vamos a chatear Bueno Es la una Así que vamos a dejarlo Pero se acaba de hablar contigo Vamos a hacer otra Y el mismo Me he emocionado Me he emocionado Me he emocionado con este juego Capítulo 3 Me ha gustado demasiado Mis cascos Tenía un saludo con la mano Pantalla de carga interactiva Pantalla de carga interactiva Comentario sarcástico Consigues la killcam de la partida Consejo profesional Mirando asesina comentario cantando Venga, que hay que hacer varios vídeos Uy, siempre fallo Ahora hay un 57 57 de pes Venga Uy como sube La postproducción Sube un montón A ver, la dio 21 Mira, mira Mira, mira Mira, me regañan la mamá Pero si es que, si es que estoy estudiando Si es que no puedo, no puedo con todo Venga Vámonos a estudiar La mamá nos está regañando Que no se nos siga a comer En vez de estudiar A comer A estudiar Y esto no se pasa mal de prisa Venga Mira que tenemos que aprobar el examen Y me voy a ir otra vez a estudiar ¿Cuántos suscriptores tenemos? 1700 Venga, vámonos a estudiar Que tenemos que aprobar el examen Que si no la mamá nos va a agarrar el pelo Y esto tenemos Uy, no lo he podido ver No asistiré, ¿no? Conseguí la entrada Vale, ya me he quedado pobre A ver A ver ¿Qué pasa nada? Hoy esta noche hay que salir por ahí de fiesta Tres, vencidos Venga, vale Venga, vámonos Venga, vámonos La discoteca Eh 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 Mira la musiquita Vaya Este que era Roberto Robert Este me ha gustado Venga, voy a ir, j wandering Vamos a parar con esto Sí Tuactively Ah He, ah Rarı ¡Ah, guay! Me pidiendo un poco los pocos vídeos que subes te sigue bastante gente ¡Hombre! Si fuera igual que la vida real Vamos a correr Ahí está, Ani Pece ya ha salido, es lo mejor consola que hay en el mercado Ya, pero yo soy pobre Hola Pues bien Vamos a ver Vamos a ver Comercio Si No 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 Mira como baila, me encanta. Vamos a hablar de un abrazo. Vamos a hablar. ¿Qué sonar por aquí? Vamos a hablar de un abrazo. ¿Qué pasa? 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 Pece, vámonos a casa. Está un poquito aburrida. Venga, vámonos. Bueno, nos hemos ido de la biblioteca con nuestro amigo Roe y hemos hecho algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De vestir. Deberían escoger el conjunto ideal. Vale. Vale, lo entiendo. Para ir de compras. No sé si... Tengo que ir... Tengo que ir a estudiar. Es día 23. ¿Qué pasa? Bueno, da igual. En la tienda. Aquí. Hay que comprar ropa donde necesito. No tengo dinero. No tengo dinero. Estoy comprando. El rockstar. Aquí no tengo dinero. No tengo, no tengo dinero. ¿De acuerdo? Ya. Ya que recuerdo un poco. Ya no he dado la nueva situación. Decidí dar un toque personal. No tengo dinero. Tengo que irme a trabajar. No tengo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, algo barato, papelera. No sé para qué, pero vale. Ay, no puedo. Vale, se me ha roto lo de abajo, perfecto. Vámonos. Ay, no puedo. ¿Por qué me dejaron? Me lleves un papel de revisar el baile. Es que no tengo, no tengo. ¿Puedo mejorar? Es que no tengo nada. No puedo. Venga, voy a tratar. No me sale. Me sale. No me sale nada. No me sale nada. Ha venido. Necesito irme a estudiar. Estudiar de mí, de donde sea, pero necesito irme. Esta verdad es tener curiosidad, rodear un componente de tienda informática. Pulsándolos sobre mejorar, iba a... Sí, pero que no quiero. Ay, de verdad, el tutorial. No tengo dinero. Otra vez. Venga, ahora, vámonos a estudiar. Porque si no, la mamá nos regaña. Venga, no puedo. Ahora tengo que trabajar. Venga, cuatro horas. Ay, que no le he dado. Vamos a estudiar. Que el examen hay que probarlo. Venga. Venga. Vamos a aprovechar ahora. Vamos a ir para estudiar. Venga, tengo consejo. Qué. Ahí te lo ponen. Te lo hago. Eso es. Ahora vamos a leer. Ay, la mamá. Es normal para regañar. No para regañar. Fíjate. Muy bien, esta semana se estudia mucho, tendré que hacerte algún real si sigues así, claro mamá, entonces vamos ahora a escoger el juego, vamos a acesorar la chica, era este que quería, perdona, era un game play, vale, un game play, ese es fácil, venga, game play, vamos a ello Venga, capítulo 1, ya vamos, venga, vamos a ello, saludo con la mano, venga, pantalla de carga, un comentario gracioso, ¿no? A ver, desbloquea es un logro. Comentar levantando. Ya. Y si tienes aquí y este. Si. Ah, no sé si hay. El guión lo tengo bajo, lo más bajo que tengo. Vámonos, vámonos a comer, vámonos a estudiar y vámonos a trabajar. Y creo que por hoy lo vamos a ir dejando ya, a ver que regrese. Venga, hemos conseguido 2748 suscriptores. Si esto fuera la vida real desde que empecé, desde hace un mes. Ahora vamos, tendría un montón. Como se nota que es ficción. Venga el día 30. A ver cómo vamos. No sé si incluso irme a estudiar para aumentar. Venga. A ver, para que no lo juego. Muy bien. Es que, a ver, se me hace un poco. Venga, vámonos a estudiar. Después a dormir. Entonces sí que ya, resperemos. Vamos. Ahora tiempo. Ay, ya se me ha quitado. Nos iríamos. Ay, nos vamos al examen. Ah, pues. Vamos a terminar aquí. Nos vamos a ir al examen. Y ya terminamos el capítulo. A ver qué nota nos hemos sacado. Está anotando un fiesto. No puedo. Tengo un examen. Dale. Pues. Tengo un examen. Un 8. Un 8. Un 8. Esto me encanta. Esto me encanta. Un 8, sí. Un notable. Como yo en la vida real. Más o menos. Siempre me sacaba anotables. Bueno. Pues eso es todo por ahora. Yo soy Naida. Y espero. Espero veros en el próximo capítulo. Nos hemos ido de fiesta. Hemos aprobado el examen. Ay, nos ha dado 50. Que sea, 50 dólares. Está muy orgullosa de mí. Pues claro. Hemos hecho. varios gameplays. Hemos hecho. El encargo. Y bueno. En el próximo capítulo. Asisteremos. A la Game World. Bueno. Un besito a todos. Y hasta pronto.